Hola amigos y amigos aquí estamos Frank y yo estamos juntando bicicletas estamos en la playa de Staten Island está el día muy rico y queríamos saludarlos y mandarle unos besitos y decirles que las queremos que los queremos y que estamos esperando que llegue el verano para que empiecen las playas los parques y empezar a disfrutar mientras tanto nosotros estamos aquí en la playa montando bicicleta así que saludos y que pasen rico besitos las quiero y los quiero hasta el próximo vídeo